Las horas que pasan volando son como un tren La tierra de humor y destino lo sabes bien Y al final lo das bien Y tendrás una noche, sí Te sientes muy fuerte ahora, te lo hice ayer Y luego de algunas batallas desfallecer Y al final lo das bien Y tendrás tu noche, sí El mundo es tan oscuro, no hay amanecer Y mis brazos cansados comienzan a doler Y ya ves la tierra, que no quieres vivir más Después de la misma fuerza, eres la fuerza Y el universo conspira para que estés Te digan alguna manera, hay quien creer Y al final lo das bien Y tendrás tu amanecer El mundo es tan oscuro, no hay amanecer Y mis brazos cansados comienzan a doler Y te ves la tierra, que no quieres vivir más Lás la misma fuerza, eres la fuerza Y tu te ves la gente Y Chien Te ves la que estás Y a ti Más Gracias por ver el video